Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Hago al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolvían en redes de muerte Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En presencia del Señor En presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor